A mi izquierda, el maestro Germán Meira, en la guitarra, por adverso para él. Vamos a agradecer al espacio, a la pulvería, que nos brinda la posibilidad de cantar unos tangos, hacer algunos boleritos. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquia, velos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dublés. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo negue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todo manoseado. Hoy resulta que es lo mismo, ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, generoso, escapador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran puro pesor. No hay aplazao, ni escalafón, los imorales no se han igualao. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. A lo mismo que se acura, bolchonero, rey de bastos, cara dura, polizón. Que falta de respeto, que atropello la razón. Cualquier es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta víctima, don Bongo y la viñón. Don Chichén, Napoleón, Carlera y San Martín. Igual que la vidriera y respetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y heridas con un sable sin remache, vellonar la biblia, junto a un calefón. El que no llora no mama, y el que no afuera es humilde. Dale que va, dale nomás, que allá en el mundo se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lao, y a nadie importa si naciste honrao. Si el hombre que labura, noche y día como un buey. Que el que vive de los otros, el que mata o el que cura, no está fuera de la ley. ¡Bravo! Gracias.